Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo tutorial de PvP Es mi primer tutorial de PvP, así que si queréis más o tenéis alguna duda o y tal Pues me lo ponéis abajo en los comentarios y yo lo respondo Y en el tutorial de hoy, como habéis visto en el título, os voy a estar enseñando a cómo hacer un safe lock ¿Vale? Para el que no sepa un safe lock es literalmente hacer esto, ¿vale? Colocar un bloque para no caerme en el vacío, yo si hago así me caigo en el vacío, ¿vale? En cambio, si yo hago así, ¿vale? Y coloco aquí un safe lock, pues evito caerme al vacío, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esta es una técnica que se usa muchísimo en Skywars, ¿vale? Es una técnica muy útil tanto en su rival como en PvP, ¿vale? Sé que la gente solo la usa para PvP Yo lo recomiendo mucho, ¿vale? Recomiendo muchísimo esta habilidad Porque es algo que, si la sabes hacer, tienes una ventaja increíble sobre los demás jugadores Así que lo recomiendo muchísimo Entonces, vale Lo primero, para hacer un safe lock, lo primero que deberíamos hacer Sería saber hacer saltos de 4, ¿vale? Esto por ejemplo son saltos de 2, ¿vale? Lo cual no se nos va a complicar demasiado ¿Vale? Pero vamos a encontrar también saltos de 3 y saltos de 4 Entonces esto es un salto de 4 Entonces lo que deberíamos aprender a hacer va a ser hacer así, ¿vale? Ir saltando de 4 en 4 sin que se nos complique demasiado Entonces haríamos esto tal que así, ¿vale? Iríamos saltando de 4 en 4 y así no se nos complicaría demasiado Y básicamente una vez lo tengamos todo así practicado Pues, eh... y lo manejemos absolutamente bien, ¿vale? Pues podríamos pasar ya al siguiente paso El siguiente paso sería, como veis, este salto es complicado, ¿vale? Hacer esto, pues no cualquiera lo hace Por ejemplo, ahora mismo no me ha salido, ¿vale? No pasa absolutamente nada, repito Entonces, eh... es un salto que de verdad No es que vayamos a usar demasiado frecuentemente Pero bueno, siempre está bien hacerlo, ¿no? Entonces básicamente lo que practicaríamos ahora sería saltar Colocar un bloque aquí Colocarlo aquí, ¿vale? No nos sirve ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, ¿vale? Lo debemos colocar justo ahí ¿Por qué? Porque cuanto antes nos acostumbremos a colocarlo ahí, mejor ¿Vale? Al principio veis que lo vais a colocar, yo que sé, aquí ¿Vale? Perfecto, perfecto Ya es un primer paso Pero tenéis que colocarlo en la parte de arriba, ¿vale? Que es donde nos interesa realmente Y pues volveríamos y haríamos esto una y otra vez, ¿de acuerdo? Entonces rompemos, rompemos Perfecto Muy bien, pasemos al siguiente tipo de save block Esta, aquí como estáis viendo, se nos sube la altura Como veis, si salto yo aquí, no llego ni de coña ¿Vale? Entonces, ¿cómo puedo llegar? Haciendo así Colocando un bloque, ¿vale? Entonces, básicamente lo que hay que hacer aquí Es simplemente colocar un bloque Este save block es muy arriesgado ¿Vale? Sobre todo, si puedes colocar un bloque aquí Pues lo colocas, si lo puedes colocar aquí Pues lo colocas, si lo puedes colocar aquí Más que mejor, por supuesto que sí Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros saltamos, colocamos el save block Y ya está, ¿vale? Y esto lo iríamos practicando tal que así ¿Vale? Saltamos, colocamos bloque Saltamos, colocamos bloque Saltamos, colocamos bloque ¿Vale? Como veis, hay que apurar Hay que apurar el salto ¿Vale? Por eso os he dicho que practicaseis bien el salto Porque es algo que nos va a ser muy útil ¿Vale? Evidentemente estos saltos de 4 de largo Os lo vais a encontrar mínimas veces Y siempre lo puedes acortar ¿Vale? Que básicamente Para acortar este salto Por ejemplo, si a mí se me complica mucho Un salto de este estilo ¿Vale? No os preocupéis Porque podéis hacer literalmente esto Podéis hacer pam, pam Ya está Podéis colocar un bloque delante Que no te cuesta nada Puedes hacer así Colocar esto Y ya lo tienes Y ya lo tienes Es que no hay más ¿Vale? No tenéis por qué preocuparos Si no salen este tipo de saltos Segundo tipo de save block Doble bloque ¿Qué haces? Colocar dos bloques ¿Vale? Como veis en el primero Pues a lo mejor si coloco solo un bloque Ahora voy a fallar a posta Si colocas solo un bloque Pues saltas Y ¡Oh! Me he chocado Y me caigo al vacío Debemos tener la suficiente reacción Como para poder hacer esto ¿Vale? Hacer así Pam, pam Como veis este método es mucho más fácil ¿Vale? Mucho más fácil que el anterior Que el anterior que os he enseñado Claro Y pues no No tiene ningún tipo de complejidad Simplemente es colocar los bloques Y ya está Y seguimos corriendo Como si nada ¿Vale gente? Entonces Siguiente estilo de save block Como estáis viendo Estos pilares están Uno más Uno más alejado ¿Vale? Este pilar está Uno más alejado Entonces ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo mismo Doble save block Este es el save block Que más complicado va a ser ¿Vale? Hacemos doble save block Y Deberíamos aterrizar Correctamente Entonces tenemos que apurar salto Y hacer el doble El doble save block Que ahora no me hace saliendo Porque mira Estoy grabando Pero hacemos el doble save block Y nos Y nos Salvamos una muerte segura ¿Vale? Nos evitamos una muerte Pues la verdad es que Bastante Bastante fresca Si te sale esto Y ese puto amo Básicamente A ver no me está saliendo Mira que cuando estaba practicando Me salían todos Pero Joder No hay manera A ver Hacemos así Y ya está ¿Vale? Este sería el método Y luego puedes volver Si quieres Vale Bueno Sin más Este sería un salto Que bueno Lo vais a hacer dos veces En vuestra vida También lo podéis hacer De manera calmada En plan No tenéis por qué hacer Los dos bloques seguidos ¿Vale? Tenéis muchísimo tiempo En plan Podéis hacer un bloque aquí Y otro aquí ¿Vale? En plan justo cuando vais a caer Pues colocáis el bloque No hay ningún tipo de problema Mira lo vuelvo a hacer Para que veáis la fluidez Colocamos un bloque Y cuando estamos a punto de llegar Colocamos el otro ¿Vale? Hacemos así Pam Pam Vale Muy bien Y ahora nos encontramos El save block Que nos vamos a encontrar El 90% de las veces La verdad Bueno El 90% de las veces Va a ser esto ¿Vale? Va a ser algo de este estilo Un bloque arriba Un bloque Un bloque abajo ¿Vale? Pero más o menos va a ser esto Pero este es Es también algo muy frecuente Que nos vamos a encontrar Yo si salto No voy a llegar a ese bloque ¿Vale? Por mucho que apure Voy a intentar apurar al máximo No llego ni de coña ¿Vale? Entonces ¿Qué tengo que hacer en Lux? Pues colocar un save block ¿Vale? Podríamos colocar un save block Por ejemplo ¿Vale? Lo voy a intentar Pero vaya No hay mucha fe Vale Si esto estuviese tal que así Esto lo tenemos que medir Antes de saltar Pues nosotros podemos hacer así Y colocar un bloque ¿Vale? Y evitar nuestra muerte Pero Pero Si esto está Esto está tal que Si esto está tal que ahí Simplemente debemos hacer así Simplemente Bueno Es bastante complicado Debemos hacer así Pam pam Y colocar dos bloques ¿Vale? Repito dos bloques Entonces pam Y colocamos un doble save block Ahora no me está saliendo Repitamos Un doble save block Vale Ahí estaríamos ¿Vale? Ese sería el ejemplo De un doble save block Esto Es una habilidad Que yo por ejemplo No termino de dominar ¿Vale? Porque no es realmente Necesaria Repito Puedes hacer así Y te evitas hacer un doble save block ¿Vale? Simplemente más por vacileo También puedes hacer así Saltar Y llegas ¿Vale? También puedes colocar dos bloques así Y llegas perfectamente ¿Vale? Pero bueno Es lo que os digo Simple vacileo Y si queréis practicarlo Pues nunca está de más ¿Vale? Entonces Nada Este sería el tutorial De save blocks Yo creo que ha sido un tutorial Cuanto menos interesante ¿Vale? Yo creo que Espero que os sirva para practicar Porque a mí Los save blocks Es algo que me flipa mucho Es algo que yo en su momento Pues como he dicho antes ¿No? Practiqué muchísimo Y pues me mola ver Que la gente aprende a hacerlos Gracias a mí Y todas esas cosas Así que Nada Espero que Os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos veremos En próximos tutoriales de PvP Si es que subo más ¿Vale? Veo que hay muy pocos Tutoriales de PvP En Minecraft Petro Así que a lo mejor Me animo A subirlos Y si me queréis ver Jugando PvP Pues suscribiros O seguirme en Twitch Abajo en la descripción Así que nada gente Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima gente ¡Chao! EWARS ¿Vale? Es una técnica Muy útil Tanto en su rival Como en PvP ¿Vale? Sé que la gente Solo la usa para PvP Y tal Yo no la recomiendo ¿Qué coño he dicho? Quita eso ¿Qué coño acaba de decir? Voy a volver a repetirlo Porque la última Me ha caído Ha sido lamentable Haríamos haciendo esto Tal que así ¿Vale? Saltando de 4 en 4 Sin que se nos complicase Demasiado Vale editor Te pido Que pongas solamente O sea Voy a estar diciendo Todo el rato Haríamos esto Tal que así ¿Vale? Voy a estar diciéndolo Todo el rato Y cuando ves que Haya una Que seguramente sea El último intento En donde yo Las hago todo bien ¿Vale? Hago estas 4 seguidas Pues tú Pones solo ese creep Y ya está ¿Vale? Entonces básicamente Lo que practicaríamos ahora Sería saltar Colocar un bloque aquí Colocarlo aquí ¿Vale? No nos sirve Ni aquí Ni aquí Para practicar Para practicar Iríamos haciendo Oh my god Que manco eh En verdad Lo podría hacer bien Pero no me estoy concentrando Ni aquí Ni aquí Para practicar Podríamos Para practicar Ni aquí Ni aquí Ni aquí Va a ser un video chungo Ya lo estoy viendo Para practicar Podríamos ir haciendo esto Para practicar Podríamos ir haciendo esto Tal que así Para practicar Podríamos ir haciendo esto Tal que así ¿Vale? Fuck